Hola comunidad, sé que piden mucho contenido entre realidad aumentada e inteligencia artificial, así que esto es un mix de varias cosas y espero que les guste. Hoy por ejemplo les traigo un tutorial super puntual sobre cómo instalar el más reciente modelo de Stable Diffusion, el XL1 en Automatic 11.11. Estará muy interesante y también dejaré los prompts en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Antes que nada hago un pequeño resumen. Hace unas semanas atrás lancé un tutorial sobre Stable Diffusion XL 0.9 y sus grandes cambios. Ahora la versión XL1 es quizá la más potente y estable que tenemos hasta la fecha. Es más estable y tiene mayor capacidad de generar estilos y artwork que su antecesor. Mira estas imágenes. Es decir, ahora podrás generar imágenes con prompts más breves y con buena calidad, e inclusive puedes agregar palabras dentro de las imágenes. Este nuevo modelo significa un avance importante en la composición de imágenes. La palabra clave es realismo. Sí, realismo. Eso es todo lo que vamos a generar. Ahora mismo voy a explicarte el proceso de cómo instalar Stable Diffusion XL1 en Automatic 11.11. Este tutorial se podrá decir que es avanzado, es decir, ya debes tener conocimiento previo de la instalación de esta plataforma y de sus modelos. Si quieres saber más al respecto, te dejo este video donde explico a detalle la instalación y sobre todo cómo mantener siempre actualizado Automatic 11.11, que esa es la clave. Esto es muy importante, tener siempre actualizado. Paso número 1. Ir hacia Hugging Face de Stable Diffusion XL1. Acá encontraremos la información oficial y los modelos para descargar. Entramos en este apartado. Vamos a descargar este archivo, que pesa casi 7 GB. Y si quieres trabajar con Lora, te recomiendo este otro archivo. Por su peso, tomará tiempo. ¡A esperar! Una vez descargado, vamos a entrar a la carpeta Models y luego a Stable Diffusion, para pegar nuestros dos archivos, de esta manera. ¡Listo! El siguiente paso es entrar a la carpeta original de Stable Diffusion y revisar con un blog de nota el archivo WebUI User. Estos son los comandos que tú también puedes utilizar. Y es importante tener el comando GitPool, pues siempre mantendrás actualizado tu Automatic 11.11. Bien, vamos a ingresar. Esto tomará tiempo mientras se instalan las actualizaciones. Aparece Automatic 11.11. Ya lo tenemos. Arriba, el modelo se está cargando. Acá mismo podemos cambiar el 1.5 que tenemos por el XL1.0. Esto también tomará tiempo. Para utilizar este modelo, se requiere mayor potencia de tu equipo. Yo tengo una tarjeta gráfica GTX 3060 de 6 GB, y creo que estoy al límite, pues sufro mucho para generar imágenes. Ahora vamos a crear nuestra primera imagen, así como tenemos nuestro Automatic 11.11, sin modificar nada. Usaremos un Prompt interesante. Como estamos en época de extraterrestres, de mejor si generamos una familia de aliens visitando Machu Picchu. En Negative Prompts, solo usaré Deform. Esperamos. Y esta es la imagen que obtenemos. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? Lo que sucede es que este modelo funciona con otras dimensiones. Así que siempre debes configurar eso. Usaremos 1024x1024. Ahora sí, obtendremos mejores resultados. Esta es la primera foto. Algo deformes, pero graciosos. Vamos a agregarle más Negative Prompts. Acá está mejor. Seguimos mejorando los Prompts. Acá tenemos una foto de una familia peculiar. Sigue experimentando. Cambiaremos de tema y ahora generaremos una imagen de una mujer en la Segunda Guerra. Luego de unos minutos, este es el resultado. La imagen está genial. No tenemos cosas raras. De este mismo Prompt, podemos generar una versión zombie. Y también generar una versión de escultura de porcelana. De verdad que tenemos imágenes mucho más realistas y mejores que este Botifusion 1.5. Pero, este proceso es muy pesado para mi laptop. Tengo que dejar de hacer cosas para solo dejar que mi computadora genere la imagen que tarda unos 5 minutos aproximadamente. Ahora, Stable Diffusion da otras alternativas para que tú puedas generar imágenes sin depender de la potencia de tu computadora. Por ejemplo, podemos usar ClipDrop y tendrás resultados muy buenos. Sigue todo el proceso de mi anterior video. No te arrepentirás. Bueno, ¿qué te parece este nuevo Stable Diffusion XL? Toma en cuenta todo el potencial que tiene y claro, también analiza sus pros y contras. Ahora tú mismo podrás crear potentes imágenes desde tu computadora. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Gracias!